Cinco personas fueron asesinadas a balazos durante los primeros minutos de este día, en unos villares de la colonia Bellavista. El múltiple homicidio ocurrió en el Bar Alamos, del Boulevard Bernardo Norzagara y esquina con la calle Amapolas, frente a las instalaciones del Centro de Recuperación Cívico Total, Cerecito, ese negocio ha sido escenario de dos hechos violentos, uno de ellos también con varias víctimas, en años pasados. Hombres armados, al menos tres, ingresaron al negocio a las 0.30 horas, y dispararon contra los ahí presentes, dejando a cinco de ellos sin vida, de acuerdo con un agente ministerial. Policías municipales llegaron y cerraron los accesos al negocio, mientras otros agentes realizaban la búsqueda de los responsables por las colonias del Poniente, sin éxito. Las víctimas están sin identificar y son de edades de entre 25 y 45 años, se dio a conocer. La Fiscalía del Estado quedó a cargo de la investigación.